El gigante está dormido, hazle ruido pa' que pueda despertar Grítale al oído, para que convierta el humo en realidad Ya verás que se levanta, poderoso con los sueños en la sábana Y sonriente adormilado, un misterio te confiará Cuenta con su mano, y una trompeta sonará Al gigante le falta un espejo Para mirarse que tan grande está Él me ha bajado estrellas sin saberlo, pero él duda de poderlas alcanzar Y no hay duda de su altura, me he visto cerca de la luna y sin volar Corriéndole seguido, sus pasos de mayor Y con lo que le he aprendido, me da pa' escribir esta canción Vamos gigante, llévame en tu hombro, y dime con asombro, un misterio del que sabes Deja acompañarte, a tu mundo de gigante Y que sea este viaje, un pretexto para levantarte El gigante está dormido Soñando el camino a la libertad 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 Soñando el camino a la libertad